que tal amigos como están muchas gracias por acompañarnos con un gran invitado se había hecho del rogar ya le habíamos propuesto estar en el programa él pues nos dijo sí a ver cuándo y de repente pum nos dice sabes que ya ya no quiero charlar con luchadores quiero charlar contigo y yo dije bueno va adelante pues vamos a hacerlo nada de cierto estamos aquí con un buen amigo y gran gran creador de contenido también muy bueno su contenido y pues ustedes lo van a conocer más a fondo es por eso que se dan estas entrevistas y sabú extremo te toca inaugurar bienvenido así es hermano pues que que padre que bonito número que sumando lo da siete verdad exactamente muchas gracias pues ahora sí que me siento muy muy honrado de estar aquí hermano también este pues muy contento porque pues yo admiro mucho tu trabajo y me gusta mucho la manera en cómo llevas tu programa que pues ya tiene muy buena audiencia muy buen contenido y me gusta mucho también este tanto el formato en el que lo manejas y cómo te has mantenido eso yo te lo agradezco y para mí es un honor una honra estar aquí oye créeme que tú tú sabes mejor que nadie que hacer contenido en internet cuesta trabajo la gente no lo cree pero cuesta trabajo porque no nada más es el estar frente a la computadora y ya y más que nada porque yo supongo que que también tú tienes un trabajo aparte de esto entonces pues es cumplir con horas laborales no siempre se tiene el tiempo a veces aunque uno no quiera tenemos que descuidar tantito redes sociales ya yo sé que sabú es muy activo en redes sociales un servidor pues ya las dejamos abandonadas de vez en cuando pero pues es es complicado y pues yo agradezco mucho tus palabras la verdad a mí también me gusta tu contenido he visto tus entrevistas desde que nos empezamos a seguir empecé como que a ver aquí que cómo es aquí y la verdad sí te admiro mucho admiro mucho cómo haces tu trabajo y sinceramente tenerte aquí en este programa y también agradecerte por invitarme al tuyo porque pues también es bonito no que la gente quiera quiera saber de ti que podamos apoyarnos en este en este ámbito a ti cómo cómo te ha ido cómo te ha respondido tu audiencia pues fíjate que te digo bastante bien amigo creo que ha sido un camino también este de 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 hey también obviamente de no hacer las cosas bien o intentarlas por otro lado pero ha ido muy bien este hay gente que a lo mejor no les parece pero sin embargo hemos tomado un camino que ya ya por fin este nos hemos logrado consolidar ya por fin estables ya donde nos reconozcan pero es un trabajo muy 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 padre que que obviamente uno se tiene que ganar tanto el respeto de la de la afición como de los luchadores porque no nada más es llegar porque sí y tienes que aprender saber entrarle también a los a los como yo le digo a los a los garrotazos pero pero estoy muy contento porque ya son este tres años tres años que se dice fácil pero sin embargo he conocido a mucha gente entre ellas tú y pues estoy estoy muy feliz me ha ido bastante bien bastante bien ya oye ahorita que que dices el tiempo de que llevas de de programa no somos muy lejanos prácticamente el programa este el ring tiene también tres años ya vamos por el cuarto año ya primero primero dios 2024 nos nos ayude a llegar a ese a ese aniversario pero pues la verdad sí y yo creo que ahorita vamos a congeniar mucho en en diferentes tipos de de cosas que yo quisiera saber porque antes que nada me gustaría antes de comenzar como tradicionalmente empezamos la las entrevistas pues tenemos un contenido muy parecido y sinceramente el el cómo se llevan a cabo ambos programas nos ayuda a entendernos mejor entonces lo que sí me gustaría preguntarte en este ratito en esta charla que vamos a tener es el cosas que a lo mejor a mí me han pasado pero me gustaría saber cuál es tu opinión cómo lo has hecho porque pues de eso se trata yo siempre lo he dicho se trata de que nos ayudemos entre creadores se trata de que si nos podemos echar la mano con eso adelante y pues siempre y cuando sea un ganar ganar y pues no sea nada más a beneficio de uno entonces ahorita pues qué bueno que ya se da esta oportunidad créeme estoy muy contento porque estés aquí la verdad estoy estoy feliz porque ya se dio esta oportunidad y qué bueno la verdad salud de dónde eres y a qué te dedicas ah bueno mira yo soy de de san luis potosí de san luis potosí por ahorita por de si te refieres a profesión ya oficial pues soy docente médico soy docente de secundaria también este soy coreógrafo soy licenciado en en arte y pedagogía y ahorita me me dedico a esa a esa parte y ya por la otra parte pues ya estamos en lo que es los medios de de comunicación como por qué por qué maestro porque a ver vamos por partes cómo fue cómo fue esa infancia tuya dentro de la lucha o de por acá vamos a empezar por partes primero vamos así como de niño cómo era el sabú de niño ah pues mira yo creo que me gusta mucho la música los programas el convivir el aprender el escuchar me gusta mucho escuchar el enseñarle a otra persona lo poquito que sé y creo que por ahí se fue dando todo esto me gustaba admirar mucho a mis maestros ellos tenía mucho respeto y creo que por ahí se fue dando ese fue la la infancia que yo tuve este no fui muy disciplinado no lo fui pero sin embargo este siempre respetando a mis maestros nunca les solté al respeto eso sí te lo te lo aseguro y siempre me no era un alumno de de diez o de nueve pero si me mantenía como en promedio sí a veras niño niño bueno niño de relajo pero como en promedio como si así es bueno no de relajo pero sí de la lucha libre ah bueno entonces ahí ahí se va y se va entonces ahí se explica un poco el por qué la docencia pero cómo te acercas a la lucha libre bueno mira realmente fue mi papá el que me llevaba las funciones mi hermana mi hermana grande fueron las que por ahí mi primera máscara que recuerdo fue la del cibernético era muy chico estaba muy contento me acuerdo que yo lloraba en las arenas porque golpeaban al otro luchador yo lloraba pero ya con el tiempo este me fue gustando me fue gustando el primera playera fue la de los perros del mal que me acuerdo en ese tiempo que las las hacían en distintos idiomas decía chines de mal que era como en francés o no sé qué idioma era pero las hacían su frase era aquí de los chines de mal de máscara fue la del cibernético después este de ahí me empecé me empezó a gustar me empecé a gustar y después este a los trece años ya decidí entrarle de lleno a los entrenamientos en la arena coliseo que ya desapareció pero la hacía nada más como deporte nada más este la hacía para mantener sí como hobby como hobby nunca tenía muy bien claro que yo pues no no quería ser luchador nada más lo hacía por por convivir y por estar ahí al pendiente más que nada sería el por cómo se siente no sí sí creo que ahí está la palabra clave el cómo se siente y el cómo pues sí sobre todo porque es un deporte que que es muy noble recibe flacos gordos de todo tipo y es muy noble y se hace a tu manera cuando tienes un buen maestro obviamente en mi caso yo tuve un maestro que que pues es bueno te puedo decir que San Luis Potosí es considerada una de las mejores escuelas dentro de una de las mejores escuelas la extinta arena coliseo y tuve esa estuve en ese tiempo ahorita desgraciadamente pues ya no está ese maestro pero ya falleció pero sin embargo te puedo decir que disfruté esa la disfruté mucho y fue de una de las mejores fue difícil para ti entrenar lucha libre la verdad que sí porque te digo tan tanto difícil porque ese maestro no te perdonaba el profesor rudy valentino que no sé si por ahí te des tiempo de investigarlo es uno de los de los mejores de acá de San Luis Potosí incluso luchó con el santo del cavernario galindo andrea el gigante un grande de los mejores y ese maestro no perdonaba cosa te digo él él padecía una enfermedad en una rodilla desde abajo te dirigía pero ya cuando iba a saber que él se subía al ring ya sabías a lo que te tenías era un luchador muy muy recio sí o sea luchador y un maestro excepcional increíble cada cosa que él te decía era como no magnífico tanto sus pláticas su manera de ser todo 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 y todo eso lo absorbí junto con otros compañeros y estoy muy agradecido por esa etapa que yo viví porque fue uno de los últimos y me siento muy muy fue difícil porque te digo me en los entrenamientos me llegué a romper la nariz me llegué a desmayar de lo rudo que era me llegué a salir de los entrenamientos a vomitar todo eso que que no se ve claro pero ese es parte del proceso ahorita que me comentaste de tu maestro rudy valentino me estoy checando ahorita fallece a la edad de 73 años en san luis potosí oriundo de cuautlamayán hidalgo así es parte de la de la antes conocida empresa mexicana de lucha libre ahorita consejo mundial y efectivamente pues hay muchas fotos ahorita aquí las la audiencia va a estar viendo un poco de de tu maestro pero es muy cierto lo que comentas el el entrenar un deporte de contacto como lo es la la lucha libre si conlleva mucho sacrificio físico muchas lesiones tú nos comentas ahorita me rompí la nariz salía a vomitar era un entrenamiento muy duro muy físico pero pues al final del día cuál era tu sentir decías tú ok me fue así me sentí mal y todo esto pero cuál era tu pero de todos los entrenamientos bueno mi pero pues vamos a seguirle ya demostrarles que pues que no no soy no soy rajón esa era mi tirada porque realmente el maestro te desafiaba no solamente también este ahorita mi maestro fue el también el no como tal mi maestro pero sí sí nos enseñó mucho el profesor maligno del estado que gana la quien pinta para la corona de triple a o uno de los es uno de los mejores que también ahorita ya está ya está en sus últimas ya está por retirarse y se convierte en mi cuadrino pero no de la decide la lucha pero de los medios de comunicación decide pues adoptarme porque él vio que yo estuve ahí que también me la estuve partiendo y ahora bien llega a mi vida después de que te puedo decir diez años después me lo topo ahora pero ya yo de otra manera tomando otro camino respetando la lucha libre respetándola porque son un deporte que pues yo invito a los jóvenes a los jóvenes a respetarla que reconozcan que si no traes la lucha libre en la sangre no te avientes no lo hagas por por fama por 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 creerte porque desgraciadamente pues muchos así lo hacen lo he visto y lamentablemente pues reconocer reconocer para que naciste y para que no y dentro de ese para que no buscar otras alternativas que fue mi caso fue mi caso ese ese fue mi caso y ahora te digo pues ahora volviendo a la a la a la pregunta eso fue lo lo más difícil y mi pero fue de mostrarles que también yo soy capaz que también fui capaz y que también pude soportar esos entrenamientos cuántos años tenías cuando estabas entrenando en ese tiempo tenía 13 años te puedo decir así te puedo decir que era de los que tenía más condición de todos y te digo muchos de mis compañeros sí te lo puedo decir era de los que más tenía condición tanto que el profesor rudy les decía cánsenme a este muchacho él les decía a estos chavos tanto a lince a meteoro a silver slam al profesor maligno él les decía cánsenme a este muchacho te lo puedo decir esa era una de mis de mis fortalezas mi condición porque en ese tiempo también iba a box y estaba pero de lleno de lleno a lo mejor no le entraba a las rudezas pero en condición estaba muy bien y dejaste de entrenar por o sigues entrenando no mira ya este cuando obviamente fallece mi maestro pues yo ya sí fui a una que otra pero realmente te puedo decir que de ese entrenamiento que yo hacía o que se hacía en la en la extinta arena coliseo te puedo decir que ahorita en todas las arenas con todo respeto no es ni el diez por ciento de lo que se hacía a lo que se hace hoy en en las de aquí son pocas las los los muchachos que lo hacen bien bien son pocos y con mucho respeto lo digo o sea y los maestros también creo que muchos me van a a respetar este comentario pero lo digo con mucha sinceridad y humildad y sobre todo para que crezcan para que crezcan entrenamientos que se exijan más y que sean un poquito más este pues recios porque eso les va a ayudar no sólo para para el entrenamiento sino para las competencias que ellos tengan y sobre todo que no no cualquiera y no cualquiera se le se le puede decir maestro que ahorita ya hay muchos pero no se les puede decir así es muy complicado en este ambiente ya ganarte ese nombre y en este caso sigues entrenando algún deporte bueno te digo ahorita realmente pues yo ya me incliné por tengo soy coreógrafo profesional y pues ya me incliné en esa parte ya ahorita ya nada más le meto al gym y uno que otro ratito a lo a la parte este de correr de acondicionamiento tipo eso me ayuda pero sin embargo si de vez en cuanto me aviento mis mis cuerdeadas mis saltos de campana de vez en cuanto claro claro en el boxeo se llega a dar mucho que cuando hay jóvenes que tienen muy buena condición y que tienen muy buena técnica los ponen a pelear en en peleas así amateo a ti te tocó esa experiencia sí dos ocasiones nada más con por ahí por el con el profesor muñiz en dos ocasiones dos exhibiciones en el en el crea en el instituto potosino instituto potosino de la juventud y pues ya este como era muchísimo te digo tan solo el entrenamiento del profe era y en el boxeo te digo que me tocaron los maestros que eran los más exigentes en ese eran ya de los últimos pero de verdad te lo juro eran la gente no me va a dejar mentir el profesor muñiz y el profe rudy no manches o sea híjole por un entrenamiento tenías sí muy pesado era de que sabes que llegaba así a correr toda la arena con luego la arena coliseo eran un montón de escaleras era llegar a correr ahora que patitos saltos de rana marometas en el piso y ahora sí la parte del acento era pero bastante cansado y luego aparte lo del boxe que era correr también el boxeo saben todos saben que el boxeo es mantener el físico y estar este y por eso te digo pero si logré dos exhibiciones nada más y del boxeo a la lucha cuál disfrutabas más entrenar no obviamente la lucha libre y por mucho por mucho así es es un deporte muy complejo más completo que el boxeo es bueno es que sí la verdad es más movimiento más técnica más diferentes formas de aprendizaje y más que nada sobre el propio cuerpo humano porque el hacer una llave no nada más implica le voy a torcer el brazo o nada más le voy a castigar en el codo es saber qué extremidad estás moviendo por qué la estás moviendo así que estás castigando exactamente y conocer el cuerpo tuyo para identificar bien el castigo que vas a aplicar sobre el rival en este caso a ti te ha tocado de vez en cuando como que esa chispita decir pues igual y voy un día de estos al a la arena que sea la arena de alguna de la arena de salud potencia no estoy bien enterado pero alguna de esas no que dices bueno pues igual y me voy a aventar un un llaveo contra llaveo a ver con quién sí sí me ha tocado sí he ido a la arena la arena de plata por ahí con este con la arena margarita la tradicional me ha aventado una que otra cosilla igual digo los que están ahí lo han reconocido pero pero pues yo les digo saben que no 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 es mi tirada de ser luchador y pues hasta ahí hasta ahí lo dejamos pero sí sí he ido sí he compartido he visto y te digo este viene la nostalgia porque realmente te digo están en un están en un porcentaje que que si hace se recuerda verdad ese tipo de entrenamientos más exigentes pero te digo sí sí me ha tocado esa chispita sí me ha aventado una que otra de las moviditas y todavía los puedo hacer todavía pero ya es más por diversión no sí ya es más por por diversión porque no ya ahorita ya este yo ya tengo bien en claro hacia dónde voy y y lo que quiero en este deporte perfecto cómo se llega a esta este proyecto esto de ser un programa más un contenido a lo mejor a lo yo te lo digo así cuando yo comencé este proyecto pues fue así como pues lo voy a hacer porque siempre he querido pero pues al final del día voy a hacer un programa que tengo que hacer para hacer diferente crear algo más algo que le gusta al público cómo inicia tu proyecto bueno bueno el proyecto inicia cuando realmente viene cuando estaba estaba la pandemia creo que a muchos se nos encendió el foco cuando estábamos sin sin hacer nada verdad bien en ese momento porque yo veo otra persona a otra creadora de contenido que se llama lucha se llamaba en ese tiempo lucha light y ella me gustó mucho cómo hizo cómo hacía sus cápsulas en tiktok pero las hacía de contenidos de era la única mujer que lo hacía ya después vino vijay adams en ese tiempo en tiktok a lo mejor muchos me van a me van a dar la razón en ese tiempo ella eran las que estaban más activos entonces yo los veo yo puedo hacer lo mismo y un poco mejor yo dije no verdad como que como dicen por ahí siempre hay un gallo con otro guy y pues dije pues vamos a aventarlo y vamos a aventarlo con luchadores locales de cápsulas y así empezamos pum 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 hasta que después este me empiezan a llamar para dar cobertura en los eventos de aquí grandes este empiezo también yo a tocar puertas no nada más a llamarme a mí sino yo a tocar puertas y es ahí donde ya este te vas profesionalizando porque empiezas como un novato, como un don nadie yo no sabía o sea, vas aprendiendo en el proceso ¿verdad? vas aprendiendo y pues ya llega esta parte de dar coberturas, entrevistas ya empiezas a darle un formato porque a lo mejor antes era nada más ¿verdad? y ya después se va se va haciendo sí, es que todo es un proceso y no siempre se comienza sabiendo ni siendo experto, al final del día sobre el camino te vas enseñando a hacer las cosas, pero pues es una oportunidad ¿no? y a mí, bueno a mí, siempre me han enseñado a que si ves oportunidades agarras, ¿por qué? porque puede ser que se dé algo muy bueno, puede ser que no pero al menos aprendiste el no, el no ya lo tienes ve por el sí y al final del día pues es lo que se tiene ¿no? ahorita tú empiezas este proyecto dices quiero hacer algo así, le voy a dar un giro diferente pero voy a empezar yendo de poco a poco tú tienes allá en San Luis Potosí la arena Rayo de Plata tienes otras arenas tienes mucho al luchador local porque como lo dijiste hace rato San Luis Potosí también es cuna de la lucha libre mexicana ¿cuántos ídolos no hay en San Luis Potosí? no salieron de ese estado, entonces ¿cómo fue este camino para ti? fue difícil, claro que sí pero para ti ¿cómo fue que lo fuiste llevando? bueno, lo lo principal es bueno, disfruté esa es la paz importante disfrutarlo porque el disfrutarte así conocer a gente nueva tomar los comentarios también negativos pero de esos comentarios ser mejor y también lo fui tomando un poquito tranquilo sobrellevándolo pero no descuidándolo porque me di cuenta que al descuidarlo pues sí se pierde la línea el tú dejarlo es que esto es como la lucha libre dejas un día de entrenar no estás muerto aquí tienes que diario diario mínimo una foto mínimo una nota mínimo algo algo porque eso es disciplina eso es disciplinar estar diario diario ver qué vas a meter o a lo mejor llevártela tranquila o sea forzarlo lo tuve que forzar pero sin embargo lo he disfrutado bastante y mucho tanto que todavía lo sigo disfrutando y quiero llegar a más sé que se puede llegar a más quiero ahorita sí disfrutarlo y llevarlo al máximo porque lo hemos llevado muy bien con buenas amistades con hate con de todo un poco altas bajas alegrías tristezas miedos frustraciones ha habido de todo de todo un poquito ¿por qué Sabú Ángel Extremo? ¿por qué ese nombre? ah bueno en lo de Sabú fíjate que va a sonar muy curioso pero en una ocasión cuando estaba muy de moda lo de Facebook yo hice en ese tiempo me gustaban mucho las duchas estaba en la secundaria me gustaba mucho la ECW pero un buen entonces yo hice mi correo con el nombre de RBD ¿verdad? de Rod Van Damme este luchador y dije bueno pues vamos a poner ya hice mi correo de RBD ahora vamos a hacer mi Facebook de no sé de Sabú y le puse así Sabú se quedó en Sabú después este ya en la ya cuando empecé a dar clase a darme a conocer un poquito en las coreografías y todo eso me empezaron a decir Sabú no me decían mi nombre me decían Sabú 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 pero fue Sabú por lo de el luchador de la ECW no por el cantante este novio de Lupita D'Alessio ¿verdad? que mucha gente dice eso entonces fue por eso entonces ya se fue dando se fue dando y lo de lo de extremo también fue por él o sea obviamente fue por él por lo de porque viene de la ECW entonces ahí se me ocurrió ese pseudónimo y ya este lo de Ángel fue con el tiempo lo de Ángel fue porque pues fue más mío que fue más mío de querer ser siempre un ángel en la vida de las demás personas ayudarlos de alguna manera fue algo loco mío y ya después pues fue como le puse Sabú Ángel pero en realidad fue por eso por eso del un chiste del Facebook que sin querer pues se fue dando así pues yo dije pues ya para qué le batallo o sea que así me digan y está padre o sea la verdad es un buen nombre porque Sabú es un exponente y así es la ECW una empresa muy padre una empresa que en su momento dio mucho de qué hablar todo mundo quería ECW bueno llegamos a a una empresa más bizarra que es la CZW o era la CZW también de ultraviolenta pero pues es un buen sobrenombre y deja de eso pues también es un buen personaje o tú cómo lo has sentido pues fíjate que que muy bien muy bien porque la la gente incluso en la escuela me han llamado así mis alumnos me han llamado así y les digo no muchas gracias que se dan el tiempo de checar ahora sí que el contenido pero pues acá es otra onda acá sí ya es el nombre de pila oficial pero me ha sentado muy bien es un hombre muy padre que lo quiero mucho que también lo cuido lo protejo y que lo he llevado no solamente en el mundo de la lucha también en el mundo de la danza este de la coreografía y todo eso lo he llevado muy en alto no lo he descuidado no lo he de no lo he deshonrado he cuidado mucho el prestigio de ese nombre porque pues también hay que cuidarlo ¿verdad? claro claro y comentas que pues eres coreógrafo coreógrafo ¿de qué tipo de danza? este de todas porque tomé la licenciatura me formé lo tomé desde muy chico desde muy chico yo ya estaba en programas de televisión por mencionarte algunos en canal 9 canal 7 en burbujitas siempre canal 13 burbujitas de televisión siempre era estar ahí con coreografías con homenajes de todo un poquito entonces pues te puedo decir que ahora sí ya ya cumplí lo que me tocaba y ahora sí ya te puedo decir que para todo le entramos para todo así es hoy en día tienes tu propio salón bueno realmente el proyecto inició se llamó Dance Fusion en aquel en aquel tiempo lo iniciamos en escuelas públicas y ahorita lo continuamos en escuelas públicas es un proyecto que va dirigido a escuelas públicas no va dirigido a una academia como tal no es como te diré no es académico es más formativo y es para cualquier persona así es así es eso obviamente va dirigido no a cualquier persona sino a la que esté dispuesta a aprender ¿verdad? sí claro pero sabemos tú y yo que la lucha libre tú que la entrenaste pues es es coreografía también la lucha libre es un espectáculo donde ya se lleva a cabo ciertos movimientos que son coreográficos para muchos luchadores porque son bases que todo todo luchador debe seguir entonces el combinar la lucha libre con la danza ¿cómo es para ti? ¿se llevan? ¿no se llevan? ¿cómo lo has hecho? bueno mira yo te puedo decir que realmente sí se le da esa terminología ¿verdad? de coreografía pero a lo que yo he visto lo que yo he visto y a lo que te puedo compartir que no es como yo lo siento más que es como una dinámica son ejercicios dinámicos más que como una coreografía ¿verdad? porque una coreografía pues es establecer ciertos movimientos ¿verdad? en cierto determinado tiempo en cierta duración con cierta música es una coreografía acá se hacen los movimientos pero los movimientos no o sea obviamente están habilitados ¿verdad? hechos para que se haga por ejemplo un tope una campana una una zancadilla o una derribada o unas planchas ¿verdad? a lo mejor se puede decir que son ejercicios de coordinación que se van a llevar a cabo para un ejercicio que va a completar el espectáculo ¿verdad? pero te digo no es como tal una una coreografía o sea no quiero llevarte la contraria ¿verdad? como se dice no, no, está bien digo es lo que yo lo que yo siento y a lo que yo veo más sobre todo por respeto a la disciplina de esta parte de la danza como a la lucha libre claro es un término que a lo mejor yo siento que no va por ahí la lucha libre es más es más explosiva más completa pero sí se llevan obviamente porque en algo que se que se pueden llevar que yo siento que si hacemos un cuadro comparativo se podría decir que en la parte simbólica en la parte de la música de la mística en la parte de la coordinación de la mentalidad de aprenderte el ejercicio ahí sí se lleva ahí sí en la parte de cuidarte el cuerpo tu alimentación todo eso ahí sí ahí sí te puedo decir que sí se lleva ahí en cada entrevista Sabú te comparto tú sabes que siempre se aprende algo nuevo de las personas entonces lo que comentas ahorita la verdad no es no es llevar la contraria sino que nos estás enseñando algo o sea el también no nada más para mí sino que también para todos los aficionados y las personas que tienen esa idea errónea tal vez esa idea pues que no debe no debería de ser de este deporte que es la lucha libre y que nos apasiona que nos gusta pero también el darle a conocer a la gente el verdadero significado de este deporte entonces es muy bonito que nos compartas eso y sí tenemos mucho que abordar Sabú tenemos mucho que abordar en esta entrevista lo vamos a hacer poco a poco pero también para que la gente pues te conozca y sepa a qué se dedica Sabú fuera de las redes sociales qué es lo que hace dentro de las redes sociales nos acabas de decir cómo es que inicia este este gran proyecto de lucha libre mexicana mencionaste que anduviste bailando o de o de coreógrafo igual y yo entendí mal en Televisa cómo es eso de Televisa a ver cómo fue esta situación cómo llegas a Televisa en qué canales salía salía en Televisión Nacional o solamente en local a ver cuéntanos todo eso bueno en realidad si era un canal que pertenecía a Televisa Televisa San Luis Potosí Canal 13 era un programa del concepto infantil verdad se llamaba Burbujitas y pues ahí estuvimos por qué te puedo decir por tres cuatro años igual este haciendo coreografías este del Rey del Pod y de una que otra cosita y nos mantuvimos un buen tiempo muy contentos ya después este el canal el canal termina su ciclo estuvimos en las últimas transmisiones también por ahí el programa el programa se llamaba tu tiempo y ahí estuvimos compartiendo ya nuestros últimos pininos y pero sí fue pues llegué obviamente por mi maestro llegué por mi maestro porque en ese tiempo pues sí uno se tiene que formar y este de esa manera llegué hermano como ves era el personaje de Burbujitas era como un tipo payasito no el programa se llamaba así Burbujitas Canal 13 en San Luis Potosí ajá el y los personajes que estaban era el lobo era un formato de niño pero iban te digo en ese programa era todos los sábados lo hacía iban luchadores motociclistas iba de todo un poco era un programa muy completo y tú bailabas entonces así es pero eras coreógrafo o eras personaje también no en ese tiempo lo hacíamos de de coreógrafo y de bailarín también presentábamos por ejemplo llevábamos no sé un homenaje luctuoso al rey del pop ¿verdad? a Michael Jackson presentábamos algo o este promoción de coreografía llevábamos montábamos algo ya sea de breakdance o de hip hop llevábamos algo montábamos algo órale entonces esto era en Televisa San Luis Potosí así es sí 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 ¿tuviste más proyectos dentro de Televisa San Luis Potosí o tuviste otro tipo de programas? bueno ya después de ahí te digo terminamos y empezamos en lo que es Canal 9 igual llevaba mis mis ejecuciones también llevé un poquito de lucha me llevé por allá a algunos luchadores a que les hicieran las entrevistas llevé mi proyecto también en lo que es Tu Casa al Día se llama también este estuvimos por ahí en Canal 7 en Paco a las 10 en el programa este Oye Amor que también hicimos varios varios programas varias cosillas pero ya tiene bastante tiempo te está haciendo recordar lo que ya ya este hicimos pero así también este proyecto de lucha libre lo llevaste a uno de esos programas sí así es sí a lo que es Canal 9 llevamos un poquito de lo que es la lucha libre presentamos este una exhibición una exhibición como las maneja o las manejaba en su tiempo Mini Oriental y este Crazy Boy ellos creo que fueron los primeritos que presentaron ese concepto a riesgo de equivocarme ¿verdad? tipo de TU así es así es tipo de TU fue lo poquito que llevamos y de ahí promocionamos dos eventos que se venían para San Luis Potosí igual nos íbamos a Radio Universidad visitábamos influencers visitábamos Paco a las 10 este Radio Camión estuvimos en varios programas este Pasión 89.3 nos íbamos a varios programas por ahí ¿cómo se llamaba tu proyecto ahí en ese programa? en ese tiempo todavía lo presentaba como Dance Fusion y lo de la lucha se llamaba lucha bueno se llamaba luchando por porque nos llegaban diferentes causas ya sea este había un buen problema de los grandes que tuvimos fue de Omarcito que él padecía cáncer este que por ahí con un gran amigo gran conde que ahorita ya está Infernus un luchador profesional le organiza a él una una exhibición de lucha junto conmigo y otros colaboradores con el profesor Maligno Lince varios estuvimos por ahí y fue por lo mismo recaudar fondos para este muchacho que padecía cáncer que ya se llama se llama Omarcito lo cual sale victorioso y pues ya fue un gran logro para nosotros igual este Iker que también hubo muchas muchas de estas cosas que se llevaron o sea el programa era así de lucha pero era al final del día funciones de lucha libre con causa entonces era para ayudar a pequeños con enfermedades así de ese tipo así es sí ya sea a pequeños grandes ahora sí que la persona llegaba directamente con su causa ¿verdad? por ejemplo hicimos una última promociones GMG lucha libre mexicana y promociones MVO donde se unen las tres se unen distintos talentos donde participa lo mejor de la extinta arena coliseo el nuevo talento y el circuito de independientes y se hace una kermés también dentro de la misma función se hace una kermés y se hace una función completa de lucha libre y todo lo recaudado para esta persona que padecía un problema grave en el corazón requería una cirugía de ciento ciento treinta mil pesos su primer cirugía y requería un gasto de trescientos mil para sus gastos médicos y todo y pues se hizo esta función en beneficio de ella y aproximadamente ¿cuántas personas se se lograron apoyar? en ese tiempo ¿se lograron apoyar o reunir? apoyar y reunir bueno apoyar pues solamente se le dio el apoyo en ese tiempo se le apoyó a Iker fue una de las personas a Omarcito a esta persona no recuerdo su nombre padecía una enfermedad de del corazón requería una operación a corazón abierto de hecho por ahí están las fotos ahí en la página todo está ahí ahora sí que en la tuya en la página así es todo está ahí todo está ahí todos los carteles están ahí tanto luchando por Iker luchando por tal persona luchando por esta luchando todos los carteles tenían ese nombre pero con el motivo de hacer exhibiciones y al final se terminaba con una lucha obviamente respetando el deporte porque pues eran sin fines de lucro no se lucraba con con el dinero verdad se reunían a las a las a las estrellas de la lucha libre y se hacía con estos motivos se apoyó bueno se reunió al red te digo un evento tuvimos el más grande fue de Iker que se reunió a 400 personas 400 personas se reunieron y puro talento local y en el este en el último que tuvimos se reunieron 250 y se apoyaron alrededor de 10 a 15 personas wow entonces si era un proyecto muy bueno muy bueno cuánto duró cuánto duró el programa bueno duramos prácticamente un año un año poquito más de un año porque lo iniciamos en en enero del 2022 ya para para ya finaliz de de abril ya ya estaba ahora sí concluyéndose porque obviamente ya muchos ya este se iban por otro lado otros luchadores con sus intereses y está muy bien cada quien este optó por su su camino pero sin embargo se continuó se invitaban a los luchadores a te digo o sea la pasábamos muy bien hicimos muy buena amistad con las personas que se ayudaban te digo esta persona que es la más reciente de Omarcito le tuvo su primera comunión y a la función que tuvimos ella esta persona hace una publicación y todos sus gastos de su primera comunión y de su cumpleaños todos sus gastos fueron pagados wow tanto el de los tacos el del salón el de los adornos todo fue patrocinado todo todo y te digo porque nosotros fuimos por ahí a transmitir y a llevarle le llevamos una pequeña exhibición también todo a raíz de este proyecto que culmina dentro de la tele en abril pero tú lo has seguido en redes sociales así es si ya como tal se le dan formato en redes sociales conseguimos una locación y pues ahora ya tiene el nombre de Lucha Libre Mexicana Presenta eso es todo oye que padre esto oye es un buen detalle de tu parte porque estás estás mezclando la lucha libre con algo que bueno no mezclando digamos que la lucha libre siempre ha tenido esa parte del misticismo de los superhéroes en algún momento escuché que que Rey Misterio daba una entrevista el porqué de sus máscaras y porqué tantos cambios de dónde sale esa imagen de Rey Misterio como un superhéroe y él es el que lo ha dicho me gusta combinar mi personaje con personajes de ficción porque para los niños eso soy soy como un héroe me ven como algo grande me ven así entonces un luchador siempre ha dado esa imagen de fuerza de poder de sin tener o sea de poco dolor o sea que no sufre de una persona que resiste ante cualquier adversidad y tú al crear este tipo de eventos lo que le estás inculcando a esos niños a esas personas que requieren de ese apoyo es a fijarse en lo que es un luchador pero en su lucha diaria que es contra esas enfermedades que les impiden vivir plenamente entonces yo te felicito antes que nada por esa por esa gran labor que es muy noble de tu parte y la verdad aparte sin fines de lucro y conseguir más que nada luchadores que quieran participar también de una manera altruista pues no ha de ser sencillo claramente pues no todo evento tiene sus mejores partes entonces yo me imagino que también te llevaste esas bajas esas partes sensibles esas partes que no se quisieran comentar cuáles fueron estas partes bueno realmente pues sí te digo muchas gracias es un proyecto donde no fue nada más de job hubo mucha gente involucrada por ejemplo un gran amigo Dar Inferno por ahí este el señor Mario por ahí el Salitas que por acá le decimos el camellón que es un gran promotor que ahora ya tiene su promotor AGMG este igual el profesor Maligno Sagan Rey Águila Rey Águila Junior quien más Lince Delfín Gatita Cósmica Tunder el Tunder King todos se unieron Crestor por ahí Crestor que también nos llevó por ahí a Santa María del Río este todos ellos de alguna manera se fueron involucrando y pues yo estoy muy agradecido con ellos lamentablemente el proyecto pues sí tomó otros caminos tomó otro formato ahora ya ya estoy solo pero seguimos haciéndolo este y pues lo difícil fue eso el mismo hater de la de la comunidad luchística que a lo mejor lo veían a mal a lo mejor tenían esa esa percepción de que uno se quedaba con los ingresos o que lamentable pues lamentablemente así no lo es o qué te puedo decir este el llamarle exhibición o llamarle lucha libre el no no tener el nombre correcto le lo veían a mal o a lo mejor el que no lo invité a ellos no los invité a ellos o que no se les dijo a ellos lo tomaban efectivamente es muy celoso lamentablemente es lo más triste pero sin embargo hubo un resultado muy positivo muy positivo se logró limar las perezas con cada una de estas personas al final lo entendieron y y pues así seguimos o sea eh son detallitos que se dieron al inicio pero el tiempo fue el tiempo la palabra y la comunicación fue lo que nos dio y los resultados fue lo que nos dio la respuesta hoy en día tienes algún proyecto así que quieras implementar en este año para cerrarlo o para iniciar dos mil veinticuatro hay un nuevo proyecto similar pues sí realmente lo que lo que se busca con con lucha libre mexicana presenta es darle un formato deportivo de espectáculo y pues obviamente llevarlo ya a la pantalla grande ¿verdad? que sea un formato que se pueda vender en televisión y en radio que ya nos podemos escuchar en radio y televisión esa es nuestra tirada ya contamos con patrocinadores que es lo más lo más complicado pero esa es la la tirada y obviamente el vender los eventos ¿verdad? vender eventos crear eventos y seguir fomentando el objetivo es fomentar apoyar y que la gente pues se involucre en este deporte porque obviamente es un deporte muy muy generoso pero también muy celoso ahí tienes que tener mucha disciplina mucha precaución mucha cautela y y caerle bien a todos bueno eso sí también el dejar abiertas puertas no más que nada sí 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 limarlas pues porque hay gente que a lo mejor luchadores que no comparten sus mismos pensamientos pero llevarse bien con ellos es bueno es bueno claro en este tipo de eventos pues yo yo supongo que es imposible pues no llevarte también esa parte muy emotiva para ti ¿qué es esa parte? ¿cuál fue esa parte la que más te llenó de emoción? la que más hasta incluso te sacó esas lágrimas de emoción de haber dicho de sentirte orgulloso de lo que realizaste en esos eventos bueno una de las más importantes fue para mí que como te mencionaba que yo entrenaba este una vez llega por sorpresa mi mi profesor maligno que en estos momentos pues ya es mi padrino ahorita ya estamos más de lleno ya trabajamos juntos este presentarlo a él hacerle su presentación en un micrófono bueno a Estrellita de Plata a ellas no sé a Glamurosa a Huracán Ramírez esos son los momentos que que me dejaron o sea porque a lo mejor yo no no me sentía preparado no pero sin embargo era un momento que era para mí que había construido con el tiempo ya a lo mejor ya después te llega la la ah sí me tocaba a mí ¿verdad? pero eso fue lo más lo que más me llenó y sobre todo conectar con historias que que te hacen valorar la vida te hacen valorar la vida y te hacen valorar este deporte porque pues sin embargo es uno de los de los más bonitos como dicen por ahí bendita lucha nunca te acabes exactamente justamente eso porque la lucha libre permite que se conozca mucha gente te permite viajar te permite conocer más cosas el conocer fuera de tu de tu zona de confort es algo bastante padre eh y nos hace sentir muy muy unidos es algo que que he estado analizando en estos días y te lo comparto el ver como un deporte así incluso hasta el que no está en el cuadrilátero lo hace sentir parte de y y con cosas muy simples ¿no? el por ejemplo en esta esta charla la lucha libre nos unió el el que estés en un contacto aficionado con aficionado aficionado luchador promotor con el que arma el cuadrilátero o sea todo eso que involucra diferentes elementos de una función de lucha libre a cuantas personas une y y no estando incluso en una función sino el 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 compartir ese amor y esa pasión por la lucha libre el tú hacer transmisiones en vivo en redes sociales comentas mucho el hate cómo has llevado esa parte esa situación que es complicada que tú y yo sabemos que no le vamos a caer bien a todo mundo no todos van a llevar tu ideal y tampoco deberían de pero cómo es que lo has estado llevando tú sí bueno uno de los de los principales que 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 sí ha surgido también es de de que ha habido personas que me han dicho incluso cómo hacer mi programa verdad que me han dicho oye hazlo de esta manera no lo hagas así este haz esto haz lo otro haz esto o sea está bien no no tiene no tiene nada de mal verdad pero sin embargo pues uno lleva la batuta verdad ahora sí que uno va a llevar las lo que pase pero el el llevar ya el hate donde hay incluso te puedo decir que hay incluso hasta está mal que yo lo diga pero hay personas que a lo mejor están están en una en una burbuja pero en su burbuja de pues de querer hacer daño verdad de con un comentario y a lo mejor dicen que no verdad dicen que tómalo de quien venga verdad pero sin embargo esos comentarios sí llegan a afectarte te digo porque he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes luchadores por ejemplo a una ex sexy star sexy dulce ella vivió una situación similar no solamente ya varios incluso hubo una luchadora también ella lo mencionaba que hubo una luchadora de Japón que de tanto hate tuvo que suicidar o sea hasta ese extremo y a riesgo de equivocarme en palabras sexuales ella misma lo ha dicho entonces estos tipos de cosas pues yo primero que nada atiendo a los fans que son de corazón a la gente que a lo mejor que veo que ya de plano lo hace para molestar pues ya mejor sabes que la bloqueo porque es el camino más muchas veces dicen que esa es una actitud infantil pero no para mí no lo es para mí es como que dejar las cosas en paz sabes que si no te gusta pues vámonos para que ya no te aparezca ¿verdad? si no te gusta pues ya no te aparezca ¿verdad? pero sin embargo pues sí o sea lo he llevado de esa manera de esa manera obviamente sí me ha derrumbado si ha habido palabras que uno dice no, no hagas caso pero sin embargo sí te hieren hay palabras que sí te hieren que sí hacen que digas ay chale ya no lo voy a hacer pero el el amar el ser constante tener carácter y el el estar seguro a dónde vas te da la fortaleza te da la fortaleza para continuar para crear metas nuevas objetivos nuevos y que sabes que estás haciendo algo bien algo bien lejos de los comentarios lejos de todo que siempre eso va a existir bueno o malo siempre va a existir sin embargo hay que seguir hay que seguir y hay que seguir sí es muy cierto lo que lo que comentas pues no es fácil no es fácil el llevar el hate no hay personas que lleven tu mismo ideal como te lo comentaba no tienen por qué seguirlo pero es esta situación que lo comentaba hace rato por la tarde las personas cuando te empiezan a seguir en redes sociales es porque les gusta tu contenido entonces ellos eligieron el seguirte porque hubo algo que les convenció de ti y dijeron no pues está padre como entrevista está padre sus transmisiones sus eventos están chidos vamos a ver que pues igual y vamos a seguirlo vamos a ver vamos a apoyarlo pero hay personas que no y pues es justo lo que comentas pero lo importante es dicen que siempre hay que tomar todo lo bueno aunque sea de lo malo y tú lo has sabido hacer y es algo muy cierto lo que comentas el bloquear a la gente no es una actitud infantil yo comparto esa esa ese ideal porque pues al final del día tú decides a quién sí y a quién no con quiénes te aportan en tu vida quiénes aportan a tu proyecto quiénes aportan a tu a tu forma de ser y los que no pues simplemente para que los quieres ahí sinceramente o sea para que quieres estar leyendo ese tipo de comentarios leyendo ese tipo de mensajes y lastimosamente yo creo que y tú vas a tener más experiencia en eso tenemos esa situación complicada de que también esos comentarios a veces llegan de personas de las que no pensabas que iban a llegar de esos que que decías oye pues cuántos años de amistad cuántos cuánta confianza hay y tú eres el primero que me tira tierra entonces eso es lo que lo que también llega llega a doler bastante y supongo que que así te ha pasado también a ti sí claro sí 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 ahora sí que como dicen por ahí ya he tenido muchas decepciones ¿verdad? decepciones pero este pues continuar ¿verdad? saber por qué lo hizo y continuar ahora sí que para adelante para todo todo adelante todo nada ahora sí que ni para atrás ni para tomar vuelo como dicen pero sin embargo este todo ha salido muy bien ha habido cosas que se han decaído proyectos que dentro del proyecto que se han ido para abajo sin embargo hay que reinventarse seguir renovando y y mantenerse y sobre todo hacerle mucho caso al público también porque también este no nada más a mí o sea por ejemplo yo te puedo decir que comparto imágenes de luchadoras videos logros hay gente que también le tira yo también tengo que salir a la defensa de esa foto que yo subí de ese video que yo subí porque hay gente tirándole a otra a otra persona o otro luchador o yo tengo que salir a la defensiva ¿por qué? porque lo estás haciendo en una plataforma donde yo te estoy brindando una información y debes de tener respeto sea lo que sea sea lo que sea debes de tenerle un respeto a esa persona porque pues está en un lente en una cámara en una imagen y no y el objetivo de la página no es sino es promover y promover positivamente no para denigrar entonces eso no solamente me pasa a mí sino también esa parte que hay que cuidarla mucho oye pero también una parte muy importante de la creación de contenido es cuidar el mismo contenido porque el algoritmo de redes sociales ha cambiado bastante a tal grado de que yo lo comentaba con Jorge el jaguar hernández saludos a Jorge por supuesto fotógrafo de lucha entre segunda y tercera él me comentaba que él empezó a hacer ese contenido que hace en tiktok para hacerlo original y que siempre le ha gustado hacer las cosas originales y esto en grabarlo él el compartirlo él el dar una opinión que salga él a cada rato y me lo decía bien y yo lo estoy viendo hoy en día y me acuerdo mucho de lo que me dijo hay perfiles que están mostrando videos de empresas videos de lugares de marcas que están muy protegidas con derechos de autor y que el algoritmo como va cambiando va a llegar un día en donde les van a tumbar todo y que van a hacer que les va a pasar a esos creadores y es algo que seguramente a ti también ya te tocó porque es imposible que el querer subir un video de repente ves y tu video fue eliminado o que por el porque o tu video es silenciado en ciertos países porque metan o sea como has llevado tú ese tipo de situaciones porque subir un video ya conlleva poner no solo el riesgo de que no salga tu contenido sino de que tu página sea dada de baja de las redes sociales entonces ¿cómo lo has llevado tú? Sí pues en primera ya sí obviamente a todos nos pasa uno aprende por los errores lamentablemente pero sí te digo esa parte del cuidar derechos de autor trato de cuando comparto obviamente un fragmento de 10 segundos ¿verdad? Cristomanía que se le llama y luego ya la nota completa o trato de hacer ahora sí que como dice el compañero Jorge hacer la transmisión yo la entrevista yo todo que salga de uno es mejor o irte a la transmisión tú ¿verdad? porque a veces te lo tumban te denuncian si me ha pasado si me ha pasado si lo han hecho y este pero ahí seguimos vigente lo importante es tomo en consideración eso que comentaste lo mejor es crear y lanzarte tú para que ese contenido se vaya también dándote una identidad ¿verdad? que te reconozcan este chavo es el que hace las entrevistas este es el que hace las transmisiones este es el que hace las fotos este es el que las hace con bajos tonos que cada uno tenga como su sello ¿verdad? como la lucha que hay un movimiento que te da un sello también la comunicación algo que te voy a compartir y esto pues no no lo he comentado con mucha gente cuando yo empecé a subir esas entrevistas por ejemplo esa vez que entrevisté a Máscara Sagrada pues yo encontré videos videos de él y pues dije pues a mí me gusta vestir la nota de tal manera en que cuando platican un hecho y hay registro de eso que se vea mientras lo cuentan entonces es como que revivir ese momento y ves que el dicho es la fotografía es el el revivir el recordar el volver a vivir entonces me gusta mucho eso pero lamentablemente cuando yo lo empecé a subir no estaba el algoritmo como ahorita que sucede que ahora ya corre el riesgo de que se ha dado de baja esa parte entonces ya es como que ese algoritmo ya se actualizó y ya valió entonces no me lo han dado de baja yo espero que no la den de baja bueno si lo dan de baja pues lo vuelvo a subir pero al final del día pues es un contenido que ya se editó que ya se trabajó que se le dedicó el tiempo que se le tenía que dedicar que salió que gustó y que si es dado de baja hay que volverlo a editar hay que volverlo a dedicar tiempo y no es algo que sea malo pero al final del día es acoplarte a una era que ya es muy distinta y que lamentablemente pues nos va cambiando todo en cuestión de segundos porque algo que sí he leído es que estas plataformas digitales con el tiempo tienden a dejar de ser de entretenimiento y están empezando a querer ser unas plataformas de mercado tecnia entonces por eso te piden eso del pago exactamente justo entonces hay que hay que tratar de hacer ese contenido lo más original posible o hallarle de dónde vamos a hacerle para que no se detecte ese contenido y que siga saliendo en redes sociales así que por favor señor Zuckerberg ya ya así es sí 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 y sobre todo mencionas algo muy importante creo que el te digo obviamente todos tuvimos esa entrevista que amábamos mucho que se nos tumbó ¿verdad? o que se nos borró ya sea por el algoritmo las que no han podido salir así es sí las que quedan sí yo te digo todos tenemos eso en el mundo de la comunicación todos tenemos y son cosas que a lo mejor la gente no sabe uno uno piensa que lo hace que uno es feliz ¿verdad? o que hay este que hace ¿verdad? o que hace que haces tú ¿verdad? yo soy el que me esfuerzo yo soy el luchador yo soy pero no o sea bueno o sea ojalá un diálogo yo 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 esa es mi mi meta también ¿verdad? meter un luchador un día a editar y a grabar para que vea la la que también nos llevamos oye pero no de Kung Fu Junior no vas a estar hablando ¿eh? nada no no nada con todo respeto nada con todo respeto nada oye si es cierto a ver vamos ya que ya que nos metí en este lío ¿tú qué opinas sobre ese tipo de el mismo luchador hace hacia sus compañeros digo o sea acabamos de tocar el tema del hate pero yo creo que lo que hace este esta persona pues ya rebasa mucho ¿no? como que yo siento que si ya es una situación más personal que él está haciendo no es un contenido que me agrade pero al final del día podemos decir que si le está dejando algo pues adelante ¿no? ¿tú qué opinas sobre eso? bueno yo lo primero es este pues los valores ¿verdad? los valores son son como que mi bandera el 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 no denigrar a una persona el no hablar mal de uno el no o sea no de manera pública ¿verdad? yo creo que si siempre si vas a a decirle algo ya sea positivo negativo a alguien o para su crecimiento que sea de tú a tú ¿verdad? pero en persona no no necesite que no necesite uno de red social ¿verdad? a mí se me hace pues muy lamentable la verdad no es o sea en lo respeto está muy bien le va muy bien a todo este tipo de personas que lo hacen también es bueno y como decían por ahí un periodista o sea hay un periodismo de todo tipo de colores amarillista rosa azul verde morado tú decides dónde cuál es tu bandera ¿verdad? pero sin embargo yo no me gusta ese contenido yo lo que quiero es este pues resaltar la parte luchística la parte esa la parte simbólica el heroísmo lejos de 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 todo también rescatar la parte humana porque el chaval también es es un ser humano que comete errores ¿sí? y no podemos siempre estarlo señalando ¿verdad? y eso sí siento que por esa parte no le entro sí pero Kung Fu Junior no no es cierto ya 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 me vi muy amarillo también ok saliendo saliendo un poco de del tema del señor Acosta no es cierto ya 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 fue el último fue el último todo todo tipo de de proyecto incluso el tuyo el mío y todos los que existen llevan objetivos hasta ahorita de esos objetivos que que te planteaste en un inicio ¿cuáles pudiste cumplir? y de los que ya cumpliste ¿cuáles son los siguientes? ¿qué sigue este 2024 para tu programa? bueno en primera lo lo que sí me 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 digo que me cumplí fue la disciplina la disciplina de estar ahí estar ahí estar ahí no dejarlo porque yo soy una persona que ay que cuando digo ya ya no lo hago y de ahí lo dejo pero sin embargo me he mantenido le he echado ganas me he ido muy bien de las metas que he conseguido son los seguidores ¿verdad? que uno dice los seguidores los patrocinadores también me ha ido muy bien este he conseguido buenos patrocinadores y también lo que se viene es algo bueno fructífero para no solo para mí sino para la gente que está a mi alrededor tanto para ti como para ya por ahí este te dio te dio una una premisa ¿verdad? de lo que vamos a estar regalando ¿verdad? ahí en tu entrevista y este de ese tipo de cosas te amo esas son mis metas mis metas son esas el el que la gente se lo lleve como un recuerdo bueno más que lejos de de monetizar o todas esas cosas un recuerdo bueno eso es lo que me interesa perfecto eso es algo que que padre que tengas esa visión porque eso habla mucho de de ti de la persona que eres eh que eres de los pocos creadores de contenido que existen que hacen esto por pasión porque les gusta porque lo hacen por amor porque de verdad aprecian mucho el deporte el esfuerzo tú conoces el esfuerzo que hace un luchador tú sabes por lo que pasa un luchador debajo del cuadrilátero y cada persona aunque es diferente y cada quien tiene sus problemas pues tú lograste conectar mucho con los luchadores de San Luis Potosí de de otros lugares las leyendas que has logrado entrevistar por supuesto también eh con el gran trabajo que realizas pero que al final del día pues sigues avante con este con este gran proyecto esperemos que en 2024 sea un año en el que a todos nos vaya bien ya sí sí es que yo creo que ya llega un momento donde también dices pues ya esperemos que este año sea ¿no? pero pues no nada más se trata de esperar ¿no? sino de hacer para poderlo conseguir esperemos que sea algo bastante bueno el emprender ya manos a la obra para que se haga y que pueda salir ya todos los proyectos que tenemos pendientes pero pues al final del día a lo que quería llegar este ¿qué era? no, no es cierto este era pues sí que sea un año fructífero para todos nosotros el que se pueda realizar todos los objetivos que tengamos y que al final del día pues tú sigas cumpliendo esa labor porque yo te voy a compartir esta este ideal que tengo eh cuando uno hace las cosas por pasión y por amor es porque lo disfrutas es porque te gusta es porque te sientes bien haciéndolo el dinero es la recompensa de lo que estás haciendo de que lo estás haciendo bien sea como sea pero de que lo hagas bien yo estoy en contra de todos esos contenidos amarillistas que seguramente tú también te has visto en youtube y en todas esas plataformas videos cada cinco minutos sobre temas sin información o sea temas que no existen lo que pasó con el podcast del vampiro el primer video latin lover odia a conan un clip de menos de 15 segundos y ya sacaron un video de tres minutos sacando de contexto todo lo que dijo latin lover entonces eso es algo que a mí no me agrada algo que no me gusta pero pues es una labor que ellos realizan yo no lo comparto yo comparto más esta clase de contenido que hacemos tú y yo que es por amor por pasión y ternura así es sí 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 y bueno o sea también es parte de verdad pero digo no obviamente por ejemplo lo que pasó con Chisman verdad y Adrián Marcelo también fue de burla verdad también eso pero sin embargo muchas situaciones pero ya como tú lo dices ya tomarlo y sacar las cosas fuera de contexto ya no para denigrar ya no me parece bien o sea ponle un rato de show verdad de espectáculo de cómo se llame verdad para para entretenernos pero ya el denigrar y el el decir que este ambiente no es sano ya no me gusta ya y ya digo no ya ya por ahí ya siento que ya no es no pues ya no ya nos queda ajá porque hay niños detrás viéndolo sí claro de hecho más que nada por el público que ve y que disfruta este deporte bien Sabú continuamos con un poco de tu carrera porque es es bastante bastante lo que lo que has realizado en este en estos tres años o sea tres años se dicen fácil pero no han sido fáciles yo estoy seguro de que no han sido pero pues qué mejor que iniciar con lo bueno también el que tú nos cuentes de las entrevistas que has realizado con qué leyenda que se te ha dado o con qué luchado es igual no se da pero que afortunadamente se dio quién ha sido por qué fue la mejor cuál disfrutaste más cuéntanos bueno con la la que más disfruté fue con la del señor dos caras el papá de Alberto del Río fue la que más este porque me costó bastante hubo muchas trabas por ahí por parte de la logística de gobierno del estado pero pero se se logró no estoy hablando mal de de la logística de mi estado pero no se logró darle darle promoción a las demás páginas sino que hubo esa partecita que siento que sí este hubo un poquito de de que no le hicieron caso a los demás medios entonces yo siento que esa es la más importante porque fue la que la que sí sí me costó sí me costó pero se logró y se logró a través de de este Ulises que es el que le coordina a sus páginas de redes sociales por medio de él se logró entrevistar al señor dos caras la disfruté mucho porque es un personaje histórico una leyenda que se de hecho se le hace una plaza aquí en Salud Potosí ahí frente a Reforma frente a Coppel de Reforma como se dice se le hace una plaza en homenaje a dos caras su placa y se le hace esta función y y pues hacerle esta entrevista fue para mí muy nutritiva porque me contó cosas que que no se dice no se dice no las dijo en todas sus entrevistas que ha tenido cuál qué es lo que más te ha dejado esta este cómo te has ahorita que pues obviamente salir de tele y y hacerlo en redes sociales es muy diferente pero pues tú manejas el mismo formato de tu programa pero ahora sí que es un cambio no cada proceso lleva cambios hasta este momento cómo te sientes como creador de contenido anímicamente y cómo ha afectado o bueno cómo ha impactado más que nada a tu alrededor a tu familia a tus amigos bueno ha impactado de manera positiva obviamente acá en mi familia este les enseño más verdad que oye mira este es este este y este y este y este y ya les empieza a gustar también ya le empiezan a los sabrositos y te digo pues la lucha es mi vida mi todo me ha dado muchas cosas positivas positivas más que nada las experiencias luego con otras cosas que a otras personas que a lo mejor no compaginamos ya es otro caso aparte pero me siento anímicamente muy bien realizado con muchos proyectos te digo me han dado reconocimientos por contribuir también y te digo es que esto sigue o sea es un algo que no termina y estoy muy satisfecho tanto en todos los aspectos espiritual mental físico me siento muy bien ¿hay alguna diferencia entre Sabú Ángel Extremo personaje y Sabú cotidiano? bueno no este te podría decir que un poco un poco sí 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 en qué mi vida pues es es muy diferente es llena de planeaciones ¿verdad? conciso por acá de de mis muchachos de de las otras ondas de de la música es muy es un mundo diferente al de acá pero ya logré compaginarlos ya lo logré y ya no ya no hay un ser diferente ya es un ser único único para todos o sea el Sabú que ahorita hemos conocido en esta en esta plática es el Sabú de todos los días en todas horas así es entonces así estoy con mi novia con con mi mamá con mi hermano con mis amigos ¿qué onda parejita? ¿cómo anda? mamá ¿cómo estás? mi amor ¿cómo estás? con toda la gente o sea así con mi hermano con todos mi papá con todos soy así igual afuera ¿qué vole? saluditos ¿no? ahí nos vemos oye tu profesión sí es la misma persona que estás escuchando y viendo ahorita muy bien me costó bastante antes no era auténtico ahorita todavía o sea estoy adaptado estoy logreso pero ya por fin es muy difícil ser auténtico es muy complicado pues sí sí la verdad es que sí sí lo es porque te enfrentas a un mundo donde la gente está acostumbrada a ver a a los conductores y a las personas a través de una pantalla pero con una actitud igual y y más expresiva y más exagerada pero pues al final del día pues uno decide cómo conectar más con con esas personas en tu caso pues sí me gustaría preguntarte el cómo te te concentras cómo es que te preparas cuál es el ritual que realizas antes de iniciar una transmisión en vivo o para entrevistar algún luchador bueno mi ritual es poner el tripié el aro de luz y vámonos a lo que te truje chencha lo que salga sí no lo que salga porque te digo ya es algo que estás viviendo sí como dicen por lo espontáneo no no es tan espontáneo lo espontáneo surge de de la experiencia y de lo que de lo que eres de lo que vives de lo que de lo que te nutres lo que escuchas lo que ves de eso sale no sale de la nada sale de lo que veo sale de lo que escucho sale de lo que platico sale de lo que de lo que mismo hago sale de eso no es de la nada pero sí lo sí lo hago así o sea si te refieres a que yo haga un guión no lo hago no soy mucho de eso soy más este más del momento más de lo de lo que vaya surgiendo eso es todo sí aquí hacemos algo similar excelente eso es todo sí es que así debe de ser pues sí es que yo creo que yo creo que se conecta más en una charla que darle esa esa formalidad y y esa estructura entonces yo siento que muy intelectual ¿no? sí entonces yo siento que sale mejor puedes echar relajo cotorreo como ahorita lo hemos hecho o sea ya nos reímos nos hemos nos comenzamos un poco serios un poco así pero pues ahorita ves vamos vamos subiendo poco a poquito entonces yo creo que ahorita esta charla la he disfrutado mucho Saúl la verdad te agradezco mucho y pues por último yo sé que hay mucha gente que al igual que nosotros busca hacerte creación de contenido busca el tener un acercamiento más grande con la lucha libre mexicana hay gente que le gusta que se apasiona que no se anima y como siempre le he pedido a mis invitados y cada uno ha hecho pues su propia recomendación su propio mensaje yo quisiera que tú con esa autenticidad que te caracteriza con esa forma tan original de decir las cosas y de ser muy sincero porque he percibido mucha sinceridad de tu parte y te lo agradezco también por esa confianza el que le des un consejo a esa gente que quiere intentar crear contenido de cualquier tipo de situación pero que lo haga de cualquier manera dales el mejor consejo que quizás tú necesitabas antes de iniciar tu proyecto bueno lo primero es hacer verdad lo primero es lánzate lánzate y yo lo que digo es este busquen diferentes cosas hagan muchas cosas porque esas los van a ayudar a encontrarse en el lugar que les corresponde yo para estar aquí te digo no no fue de que ay ya lo pongo ya sino que este este a lo mejor regalo o cosa que hago me surgió de de ir al box de ir a la lucha de visitar espacios de danza de filosofía de de probar mucho y lo logré o sea encontré un lugar que ya me siento me siento bien me siento estable y fue lo que lo que yo les recomiendo o sea que visiten muchas muchos espacios para que logren identificarse en el lugar que les corresponde y sobre todo reconocer para qué naciste y para qué no porque a veces nos cuesta mucho nos aferramos mucho a a hacer algo que no o sea de que yo quiero ser luchador y yo quiero pero no lo traes en la sangre la lucha libre se debe de traer en la sangre entonces con todo respeto verdad pero eso es lo que yo lo que yo recomiendo a lo mejor si no fuiste luchador pues no sé hazte mascarero hazte diseñador busca algo donde tú te sientas estable para lo que naciste y desde ahí desde lo que amas a lo mejor te gusta la danza pero no eres bueno bailando pero a lo mejor eres buen coreógrafo o a lo mejor eres buen DJ a lo mejor eres buen iluminador ahí está tu lugar no estás fuera solamente búscale por donde pero reconoce para qué si eres bueno y para qué esa es mi recomendación a mí me costó como a mí me decían yo en la danza tenía mucho que decir pero lo que tenía que decir era aquí no en la danza si me entiendes era ese era mi problema yo lo quería decir en la danza y no aquí y por fin te digo me costó tres años y ya por fin se logró ese es mi concepto es algo muy profundo lo que lo que compartes y sinceramente de analizarse mucho es muy cierto somos muy aferrados a una meta a un sueño pero pues también nosotros conocemos nuestras limitantes entonces tienes mucha razón en lo que comentaste Sabu pues ahorita hasta ahorita se va a quedar esa plática pero yo te invito te invito a que a que por supuesto más adelante se vuelva a hacer este espacio y que pues se haga cada vez más ameno muchas gracias no así es amigo ya sabes para lo que sigue y lo que continúa y pues ya nos vemos el martes primero ya esta semanita contigo para que también nos cuentes de dónde nace este proyecto tremendo que ya no digo más porque quiero que se vea en el programa así es y bueno pues amigos este fue Sabu ah no 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 Sabu Angel Extremo por supuesto señores y señores Lucha Libre Mexicana la mejor sigan su página de Facebook por supuesto tus redes sociales Sabu si así es estamos como arroba Lucha Libre Mexicana Sabu Extremo en TikTok YouTube y Facebook y también en por ahí este tenemos una página en Google chiquitita que compartimos fotos y muy a gusto y por ahí este también escuchar nuestra música que nos la hizo un luchador eh Aztac se llama Aztac o Azteca el guerrero Azteca que también es diseñador por ahí se llama Tlacul él hace esto de de crear música y tuvo pues este gran este gran tuvo esta gran oportunidad que él me la hiciera que un propio luchador me la escribiera y estoy muy contento por ahí escúchenla está como Tlacul y la canción se llama Sabu Extremo está muy buena muy chida para que la toquen incluso los que son rockeros eso es todo bueno pues si me permites la ponemos si vamos a ponerla la ponemos para que sea para que sea el final del programa la canción por supuesto para que la escuche la gente y ahí le ponemos una plequita con los datos por supuesto Sabu así es muchas gracias te mando un abrazo de verdad muchas gracias por esta esta plática esta charla y pues ahí nos estaremos viendo el martes claro que sí primer martes que siga que sigan estas pláticas porque más adelante Sabu se va a echar un debate a ver qué sale a ver qué sale pero bueno amigos con esto nosotros nos despedimos muchas gracias por favor atención que tengan un próspero año nuevo 2024 pásensela bien échenle ganas fíjense objetivos anótenlos y vayan tachando ahí los que vayan cumpliendo poco a poco recuerden seguirnos en las páginas de Sabu Ángel Extremo las páginas de su servidor el tigre del ring así me encuentran en todas las redes sociales habidas y por haber menos trips porque no nos hemos hecho ese perfil pero ahí nos pueden seguir a todos por supuesto gracias por favor atención yo soy Fernando Inda el tigre del ring y nos vemos la siguiente semana en más de este programa muchas gracias mi misión es el mensaje mi poder es de la luz la lucha mi palabra es mi equipaje y la llevo a quien me escucha mi voz siempre va viajando voy rompiendo las barreras sin importar donde te halles no conozco las fronteras no vengas a preguntarme que es lo que a mi me pasa en el podcast no me alcanza si me respalda mi raza son son ángel extremo son yo son ángel extremo mis planes son eternos soy un portador de voces soy el mercurio moderno mensajero de los dioses estas peleas en mi sangre guerrero por convicción mi habilidad más grande es la comunicación soy el árbol de titanes presentando sus proezas villanos no justicieros depredadores sorpresas en mi mundo de guerreros yo reúso sus batallas no hay silencio que prohíba para conocer su saga soy santo ángel extremo soy santo ángel extremo soy santo ángel extremo soy santo ángel extremo ángel ángel